TV Cable de la Cuenca Presenta El director de policía de este municipio, Froilán, Carlos Cruz, es un general dentro de la milicia quien desde su llegada a Tuxtepec, poco más de dos meses, ha causado controversia en su modo de actuar, en su accionar. Y hoy, en el marco del Día Mundial de la Paz, le preguntamos sobre la palabra paz, que se deriva del latín pax. Es generalmente definida en sentido positivo como un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran equilibrio y estabilidad las partes de la unidad y en sentido negativo como ausencia de inquietud, violencia o guerra. ¿Es un día especial? Sí, existe la palabra paz. ¿Sí existe? Claro que sí existe. Ahorita en la región vemos ahí, por ejemplo, ejecutados, ejecutados, serandí. Yo respondo por Tuxtepec, por la región no respondo. ¿Cómo está ahorita Tuxtepec? Tranquilo, tranquilo. La gente marcha por la paz, marcha por la seguridad, pero todo está tranquilo, aunque el gobierno del estado diga que es foco rojo. Bueno, seguramente en otros lugares hay cierta información, ciertas actividades que no concuerdan con los principios de la paz que creemos, ¿no? Pero que haya una grave alteración de la seguridad, ¿no? Asevero que hay una coordinación entre todos los niveles de gobierno para enfrentar la violencia en la zona y se le preguntó sobre esto con el estado vecino de Veracruz. ¿Hay coordinación también con las autoridades de Veracruz? ¿Sí? ¿Ha tenido entrevistas con alguien de ahí? No. ¿Cuándo? ¿Tendrá planeado alguna? En su momento, probablemente. ¿Algo a la ciudadanía por el día de la paz? ¿Un mensaje? Que tengan tranquilidad, confianza y porque va a haber paz. La paz está garantizada. Con imágenes de Iván Dorante se informó para Noticiero Red 38, Samuel Castro. TV Cable de la Cuenca presentó ¡Gracias! TV Cable de la Cuenca presentó